hola qué tal soy ditas beck y estos son mis ositos secándose al viento bueno el sol bueno me tenéis que disculpar por este vídeo porque la parte del borda conmigo veréis que igual está un poco en conexa resulta que se me borraron algunas partes y ahora yo he tenido que volver a editarlas pues haciendo que no a ver que no que no parezca una loca diciendo como he dicho antes y que no lo haya dicho pero vamos seguro que se me han escapado algunas inconexiones y bueno pues nada lo siento pero esto es lo que hay a ver si lo veis bien porque esto va a ser súper no sé si encender la luz pero creo que no a ver creo que no hay luz natural bueno pues venga voy a cortar aquí he conseguido poner la cámara de manera que puedo ver si se está enfocando bien y si está en si está encuadrada la cosa pero bueno esto un poquito malabarismo venga pues voy a enhebrar saco el hilo enhebro con mi aguja de ciega a ver si lo podéis ver bien bueno lo que no alcanza a ver es si enfoca eso ya son palabras mayores ver eso porque no os podéis imaginar como tengo la cámara a ver ahí clic y ya está enhebrado bueno es un hilo bastante largo pero bueno primer punto tengo que repetir hay los nervios bueno pues alguna vez en algún vídeo yo voy haciendo esto no tiene no tiene secretos tampoco creo que lo miréis mucho para porque para ver para ver hacer puntos así toda una fila de puntos del mismo color pero bueno un bordo conmigo es eso un bordo conmigo en que borda si mayormente escuchas bueno pues os decía que yo ya os he comentado alguna vez que muchas veces los bordados sobre todo estos que son largos o difíciles a ver que veáis bien largos o difíciles complicados aburridos bueno todos en una palabra todos menos los pequeñitos que te los haces en un santiamen pequeñitos y fáciles que también los hay pequeñitos que son de armas tomar hay que no sé qué me pasa me pasa que la hebra la tengo larguísima no estoy acostumbrada bueno pues que os dije en un en un vídeo de no sé cuándo la verdad creo que sí que lo dije que estos cuadros que te presentan alguna dificultad estos cuadros que normalmente te suelen llevar mucho tiempo de hacer pues que yo creo que son como los es un poco como tener niños yo nunca he tenido hijos pero vaya por las personas que conozco que sí que he hablado con ellas y todo pues bueno y por haber un poco por propia intuición de mujer pues pues es eso que puedes tener un embarazo difícil puedes tener un parto terrible pero cuando te ponen el hijo en los brazos te olvidas de todo y naturalmente cuando tienes el hijo y lo disfrutas bueno y lo lo sufres también porque también lo sufres bueno pero mayormente lo disfrutas esperemos pues no estás pensando todo el tiempo a lo que me hiciste sufrir a lo que sufrí por tu culpa alguna vez te acuerdas del parto del embarazo y y bueno y no lo piensas pero va más que domina lo otro pues con los cuadros yo creo que salvando las distancias yo creo que es lo mismo estos ositos me han llevado a ver han tenido sus etapas me han llevado por la calle de la amargura porque empecé con los ositos en sí las figuras de los ositos que yo lo decía cuando las hacía este cuadro es muy fácil no tiene casi confeti casi no cambia de color los osos se hacen con cinco o seis colores y era verdad pero bueno luego una vez me puse con el fondo cuando digo fondo me refiero a todo lo que no es osito o sea no el fondo en sí que el fondo en sí es con este color veis este azul este que va a una hebra y todo el mismo color y bueno una gozada pero cuando digo fondo me refiero al árbol al árbol maldito madre mía el árbol este que tiene que ser un pino por las por las hojas que tiene bueno árbol tronco hojas hay musgo que lleva o lo que sea eso madre mía qué tortura a ver difícil porque cambia mucho de color aburrido porque es que no nunca llegas a hacer nada a ver qué es lo que haces aquí vale que haces aquí un una masa una masa informe de musgo tronco no se sabe lo que es eso pues nada que no tiene ninguna recompensa más que al final de todo para mí también hay que tener en cuenta que cuando a ver yo cuando empecé este este cuadro y lo fui haciendo estaba todavía en la etapa caos la etapa caos que esta etapa caos ya la he pasado lo sabéis los que me habéis seguido yo antes pues saltaba de lado a lado del esquema lo encuadraba o sea lo marcaba la tela con las cuadrículas que aparecen en el gráfico pero así todo por saltar en el esquema pues de un lado a otro pues luego y dejar sobre todo puntos de estos que dejas en el centro de otros puntos luego dices a me cansado me voy a otra zona y luego ya no te acuerdas de qué zona era en el gráfico a lo mejor lo tienes muy tachado y no lo ves no te ubicas bueno terrible total que por por seguir el método caos si lo podemos llamar método pues lo hace pasado canutas y bueno ahora ya ha pasado esta etapa sabéis que ahora que a ver que incluso dejé de encuadrar los gráficos de ponerle de marcarlos con el con el bolígrafo borrable este ha sido híbrido en este empecé con con los cuadros que de hecho aquí todavía tenemos algunas marcas que se ven a ver no sé si apreciaréis a ver bueno si veis aquí pero bueno luego ya lo seguí sin sin cuadro sin recuadros y bueno pero ahora ahora si no los recuadro es por dos razones por la que ya siempre explico porque para mí encuadrarlos pues como que te a ver desandas un poco el camino que ha hecho tu cerebro de de saber orientarse bien en una cuadrícula en una tela entonces si te haces el cuadriculado desandas ese camino y yo pues estaba notando con el cuadriculado que ya no tenía esa antigua facultad que tenía de de no perderme y de por ejemplo si tienes que pasar de aquí y tienes que hacer tienes que pasar por ejemplo aquí tienes que hacer 1 2 3 hacia abajo y 4 hacia la izquierda pues no estáis viendo nada pero ya lo imagináis pues eso que con el cuadro con la cuadrícula por un lado es más fácil pero por otro lado te equivocas y sin cuadrícula pues pierdes ya la facultad de hacerlo y nada dije yo me dijo yo quiero ser otra vez como hace 20 años y quiero hacerlo sin cuadrícula cuando yo ni siquiera sabía qué que se podía marcar la tela cuando yo de hecho como dijo almudena zapata en un vídeo es que ni siquiera yo tampoco veía el cuadriculado yo no hacía no sé yo no es que no lo veía ahora si lo veo lo utilizo para contarlo utilizo por ejemplo para decir aquí tengo que contar 10 puntos y los cuento en la tela pero claro en el gráfico ya no los cuento y nada pues eso que este es casi el último cuadro que está hecho con el método caos ahora si habéis visto mis últimos vídeos pues voy por cuadrantes y no sólo eso sino que voy por cuadrantes alternados que curiosamente me va mucho mejor que cuadrantes seguidos yo le he llamado el método damero y como digo siempre no sé si existía antes pero yo lo inventé si alguien lo había inventado que es a ver no es tampoco es nada del otro mundo pues nada también lo había inventado pero yo no lo sabía y por mi parte lo inventé pero bueno que os iba a decir a ver iba a deciros algo bueno dejadme que piense un poco y escuchamos el sonido de la aguja y la tela así ya me acuerdo pues era contaros cómo me ha ido con los hilos la tela y todo bueno la tela hace tanto tiempo que que lo empecé que no me acuerdo si era muy dura las telas muy duras al final cuando las las sobas así al menos cuando lo haces sin bastidor con bastidor no sé porque hace muchísimos años que no hago nada y cuando hacía pues no había estas telas tan duras y vas a la mercería y había telas normales pues no me acuerdo si era muy dura pero puede ser que no me suena que no en la cuenta de la tela bueno es una ira ya lo veis mira que durante todo este tiempo he pensado que era aire 16 pero no lo he ido a comprobar ahora lo comprobaré y os pondré por aquí encima si es aire 16 que yo creo que sí y creo que sí bueno simplemente por ver la simple vista y también por cómo queda de apretadito el punto a dos hebras y a una hebra mirar este fondo azul que veáis este es a una hebra pues yo creo que queda más stupidito incluso que si fuera nadie a 14 o sea me sorprendería que fuera a ir a 14 pero bueno yo lo voy a comprobar ahora midiendo y os lo voy a poner por aquí si es aire 16 o no y bueno os iba a comentar también cómo me ha ido de hilos de hilos me ha ido pues raro me ha ido raro porque muchos hilos bueno muchos 56 si me han acabado muy pero bueno muy pronto se me han acabado y no me han bastado los he tenido que sustituir lo cual me ha fastidiado mucho porque nunca es el mismo hilo nunca es la misma tintada y pues lo que os decía de los hilos que una cosa graciosa es que el hilo ese que se ha enseñado azul del fondo que os he dicho que se cose a una hebra o se borda una hebra pues me ha sobrado muchísimo muchísimo mirad ahora no me levanto de aquí porque voy a mover la cámara es un desastre pero ahora voy a no voy a poneros una foto por aquí arriba de lo mucho que me ha sobrado de este hilo madre mía yo creo que ellos cuentan los puntos para hacer para así deben tener un sistema así automático programa o algo para contar los puntos y dar el hilo que de hecho cuando yo creo que cuando mandan cuando tú eliges a ir a 18 no te mandan menos menos y lo que el que mandan a los que piden a ir a 14 o incluso 11 no lo sé a ver está no lo sé pero yo creo que tienen un cálculo así pero creo que para los hilos de fondo dan ahí y lo a tope esto se ve por ejemplo en las casas estas d d estos estos kits horribles que últimamente han estado llegando a las colaboraciones que no tienen punto lineal y sin embargo te muestran una foto ahí que parece que sí y que bueno pues esos tienen muchas veces lo que hacen es a todos tienen fondo aunque tú aunque tú veas que podrías hacerles en una tela de un color porque sólo tienen un color de fondo ellos te mandan hilo para hacer fondo y te mandan una barbaridad de hilo bueno pues esos esos ya sí y estos otros pues yo creo que también yo creo que dicen a ver color de fondo pues venga por ahí un kilo de hilo y tú no mires ni si el fondo está todo completo ni si el fondo está aún a una hebra porque eso seguro que no lo han mirado porque claro a una hebra pues es la mitad pues eso nada que me ha sobrado muchísimo para hacer un sampler o lo que quiera o aprovecharlo en otras labores pues nada yo creo que ahí hay que se me hace un nudo por cierto los hilos a ver la calidad les comento la calidad pues me ha hecho bastante bastante pelusilla bastante pelusilla sobre todo el negro que bueno yo digo menos mal que es un osito a ver si lo veis no sé si lo veis es esta zona de aquí pero no sé si lo veréis me disculpáis si no pero esto está muy peludito y yo decía bueno como es un osito está peludito y bueno pues ya está los otros colores no me han peluchado tanto pero bueno sí que no son unos hilos especialmente de buena calidad pero bueno qué vas a hacer qué vas a hacer si tienes un kit gigante con los hilos con la tela con el gráfico con la aguja con todo pues nada bueno y aprovechando que estoy aquí bordando como loca cámara rápida os diré que al final del vídeo os digo qué regalito tenéis para este mes porque me había olvidado en el vídeo de avances y ya que estamos con ositos pues también va a ser un pequeño gráfico relacionado con con ositos pero no vayáis ahora al final seguir mirando y al final os informo bueno ya estoy llegando al final y creo que no me va a bastar él y lo mira que tengo una especie de intuición de bordadora que a ver como cuando hago el método danés que en horizontal es casi siempre pues tengo como una especie de intuición de saber cuando tengo que pararme para que al volver atrás me va este hilo pero ahora creo que me ha fallado la intuición creo que sí pero bueno por poquito es si no me va esto será por poquito bueno yo creo que voy a rematar rematamos check ala hay rematado que os digo que estoy súper venga me perdonáis por todo lo que digo porque es que estoy súper entusiasmada con mis ositos y quiero lavarlos quiero plancharlos quiero limpiarlos quiero enmarcarlos y quiero colgarlos y quiero enseñar los enseñaros los pues venga me voy a desayunar y luego voy a seguir a tope a tope a tope a tope a tope nada me perdonáis y me voy a desayunar ya editaré luego este vídeo a ver qué tonterías tengo que quitar qué tontaditas tengo que quitar porque porque bueno venga buenos días ya es el día siguiente por la mañana pues ya se han pasado aquí los ositos la noche lavaditos y en espera de que se sequen y bueno voy a dejarlos una horita más o eso para que se sequen perfectamente y venga y los vemos bien chacha que tenemos por aquí bueno supongo que espero que lo estéis viendo porque esto de grabarse así sin verse en la cámara es un poco así pero ositos estoy súper contenta bueno ya ya lo habéis notado en este vídeo que estoy súper emocionada porque mira que también está la chula porque he terminado mis mis ositos y bueno ahora nos vamos a ver más detalladamente en la mesa aquí los tenemos ya bueno estoy bueno ya me habéis visto toda la rabia que tenía de lo que me costó hacerlos mira qué cosa bueno esto esto es terrible todo esto todo esto bueno para mí es terrible lo que se explicaba qué que a ver que tú vas haciendo tronco y tú no ves resultados de nada es que incluso estas hojas bueno sí cuando terminas una vez algo pero aquí lo máximo es bueno cuando termines una piña de estas tienes algo como alguna recompensa pero bueno al final bueno al final creo que ha quedado muy bien ponerme en comentarios si queréis si os gusta y ya me despido con esta imagen de mis ositos enmarcados y bueno y os digo os digo cómo conseguir el gráfico este que os digo pequeñito de ositos que os quiero ofrecer este mes bueno un poco como homenaje a estos ositos que yo he abordado verdad vale pues venga es un gráfico muy sencillo os voy a poner por aquí arriba como es espero que os guste y sabéis que os lo podéis descargar desde el enlace que aparece en la descripción es una carpeta compartida de drive bueno pues ya lo estaréis viendo por aquí efectivamente chicas algún chico es el gráfico de los ositos yo lo tengo en kit pero bueno lo he conseguido en gráfico y me gustaría pues este mes regalaros lo pues venga gracias por verme y yo me voy corriendo a empezar el nacimiento de venus de joy sunday bueno de botichelli me voy corriendo a empezarlo y voy a hacer 400 puntos cada día ya veréis 400 200 200 200 200 200